Medicamento fluoxetina, vienen las pastillas de 10, 20 y 40 miligramos, son drageas, es un medicamento que es droga, como la cocaína, es una anfetamina, tiene metabolismo hepático, su nombre es fenilpropilamina de cadena recta. Ha presentado reacciones mortales y reacciones severas, como hipertermia, rigidez, mioclonos, inestabilidad autonómica, delirio y coma. No se debe suministrar, en combinación con los IMAUs, los inhibidores de la monoaminoxidasa, se tiene que dejar pasar 5 semanas de espera para agregar un inhibidor de la monoaminoxidasa en personas que estuvieron tomando fluoxetina. Precauciones, ansiedad e insomnio es lo que puede producir, pérdida de peso, anorexia, pues al ser una anfetamina, ¿verdad? Manía, hipomanía, convulsiones diabéticos, porque puede subirles el azúcar y puede causar que les den ganas de suicidarse con este medicamento, no se debe dar embarazo en la lactancia. La sobredosis puede causar vómitos, náuseas y convulsiones, es bueno usar el carbón activado con sorbitol para el tratamiento de la sobredosis y bueno, puede producir sequedad de boca, sudación, erupción cutánea, anafilaxia, somnolencia, midriasis y reacción maníaca. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está la fluoxetina, no cura nada, no equilibra nada, cura y equilibra lo mismo que cualquier tacha, cualquier anfetamina, cualquier cocaína. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado, médicos, hay que estudiar bien estas cosas, hay gato encerrado con este medicamento, mucho cuidado, ¿sale?